En el cuerpo, en el campo, y en lo que miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbró, no, no me acostumbró Hice mil cosas para donde salga el huevo Deje preguntar a mi consejo Pero me siento que estoy presionando el tiempo Mirando cosas viejas, ayer me aportó En ellas se veía, pensando en mis ojos Quisiera recordarlo sin sentir lo mismo Después de andar conmigo No me acostumbró, no, no me acostumbró Como había la cosa que la recuerdo Ya despertamos, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbró, no, no me acostumbró Hice mil cosas para comenzar de nuevo Deje de preguntar a mi consejo Pero me siento que estoy presionando el tiempo No se preocupa, no se preocupa Y como la hui de mi cosa actual, que yo te vuelvo No me disculpas, no más para la historia Cumbra, no se anima sin ti, no, no, no No se olvidar con el pueblo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo aquí Cumbra, no, no se anima sin ti Y te agradezco que no puedo preocuparme Que no podría despertarme Yo creo que no es un malo Cumbra, no, 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 no No vuelvo, perdón, no vuelvo a vivir sin ti Desde cuando el amor se siente sin talento, se le convierte en un infierno Al corazón no me asumbró, no sé vivir sin mí Esta soledad me está grabando, me está matando Y en el silencio estoy con tu voz, no me asumbró No sé vivir sin mí, no soy libre Porque me siento que soy pero en el miedo No sé vivir sin mí, no soy libre